qué tal mis amigos yo soy carlos rubio bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues muchos ya sabrán que hace tiempo había subido yo este vídeo me lo habían borrado lo estoy resubiendo espero y los que no lo han visto que les guste y los que ya lo vieron espero y me apoyen lo vuelvan a ver y le dejen un me gusta para que vuelva a crecer este vídeo había funcionado muy bien había tenido muchísimas vistas espero y vuelva a crecer de la misma manera el vídeo es de aquel ejemplar que sacamos de que lo incubamos en una caja de cartón la verdad pues ha sido un vídeo que tomado mucho tiempo hacerlo mucho trabajo mucha pues más que nada a tiempo espero y les guste espero y me dejen un me gusta y aquí los dejo con el vídeo pueden ver esto es únicamente una caja de cartón ahí están los cinco huevos está el termómetro en ese bote tenemos agua para que les dé la humedad pues vamos a ver qué sucede con estos cinco huevos estoy haciendo unos tres pollitos y ahorita acaba de salir el último es un pollito de remercio un ratito de remercio un ratito de remeracio Gracias. 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 Gracias.